Hola, soy Gabriel Paret, jugador de Luz y Fuerza. ¿Una banda preferida? Soaste. ¿Un tema? Persión americana. ¿El partido que más recuerdes? El partido que más recuerdo, los partidos de OTC, cuando yo jugaba hace 2004, 2005, mi temporada allá. Partido exclusivamente con Villa San Martín, allá. Partido que perdíamos por 30 y en segundo tiempo la levantamos. ¿Cuál es el mejor equipo que integraste? El mejor equipo es OTC. ¿Definís la OTC en tu vida, en tu carrera? Y OTC fue algo muy lindo, muy lindo. Fue un club que me brindó todas las cosas, me hizo sentir como una casa. Fue mi casa, digamos, por cuatro años y, bueno, siempre lo voy a llevar en el corazón, digamos. ¿Pensás que, o de lo que hubiese sido de tu carrera si no pasaba ese accidente? Una mala pasada y, bueno, me quedé con esa espina que si yo podía seguir escalando, digamos, como jugador. Y, bueno, porque mucho en la parte médica me dijeron que no podía seguir jugando y, bueno, puse mucha fe porque ahí mi pasión me recuperé. Y, bueno, subí ahí hasta hoy en día, sigo jugando. ¿Un dibujo animado preferido? Eh, Dragon Ball Z. Bien ahí. ¿Un personaje? Goku. Al ver eso quedé conmocionado, Kakaroto. ¿La mujer más linda? Eh, en la escala mi mujer y mi hija. ¿Ganaste mucho con el básquet? Eh, sí, gané. Gané, gané, lo que gané con el básquet, experiencia y gané muchos amigos. Eso fue lo importantísimo. Buena esquivada. Definite. Gabriel Pared, ¿es? Hoy en día, buen amigo, buen papá, buen hijo, buen hermano. El básquet me vino en todas esas cualidades y, bueno, me considero una persona honesta, feliz, porque sigo jugando el básquet y, bueno, me considero así. Gracias, hoy. ¿Qué te pareció? No, espectacular. Te dije. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Gracias por ver el video